¡Eh! ¡Vegera, que me estás disparando con la... Con la... ¡Eh! ¡Eh! Uy, ya estamos de cuatro rex A ver... ¡A ver! ¡Maldita sea! Yo creo que lo justo sería que lo matase No, eh... Lo justo sería que yo me quedase con esta... Luzu, hazlo Luzu, a ver, no tienes por qué soltarlo ya ¡Me cago en tío! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Me he ganado una reparación gratis! Dejemos de bobear Voy a por un avión... ¡Oh! 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 ¿Quién está haciendo un avión? ¡Esperaos! ¡Tengo ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No quieres subir? Sí, sí, subir quiero Lo que no quiero es que me... que me revientas de alguna manera Luzu, aquí Quinta recogido en un amanecer En medio de un desierto ¡Vamos allá! Estoy poniendo, eh... Cámaras épicas, eh... Lo tengo para que hagas maniobras increíbles Pasada épica El tiburón, el tiburón El tiburón ¿Queremos un cargo huevo? ¿Queremos algo? ¿O nos vamos directamente? Voy a coger el cargo bob y montamos un tanque ahí Es que he visto que... ¡Oh! 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 ¿Dónde vas? ¡No! ¡Que sigue vivo! ¡Luzu, sube! ¡Fuera toda la popo! ¡Luzu, sube! ¡Entendida, pero que hacéis! Uy, Willy, Willy. ¡Oh! 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 ¡Madrida, Oh! ¡Willi! ¡Willi, me ha matado! ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me has pegado un guantazo con el morro de tu chop... Chopter, chopter ¡Ooooooooooooo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un grito muy masculino a estas horas ¿Qué es tonto? ¿Qué es tonto, tío? Yo, chaval, es que... ¡Uy! Madre mía, chaval, porque me llaman el conductor, que si no... Vamos a ver... A ver, Héctor, ¿dónde estás? Estoy... Estoy llegando... Vale, Luzu, Luzu... Uy, Bo! El avión grande Vamos, lo bajamos, Bajamos Tu, tu, tu... Pues nada, Luzu... Gracias, eh, Luzu ¡Hola! Esos son unos retrasados mentales, tío Pero, ola, ola por Google Pero si... pero si yo estaba muerto ya Vale... Entonces... Tenemos un cargo Bob. Vámonos en el cargo Bob Y lo aparcamos en... Pa, pa, pa Mira, este va a ser nuestro objetivo, ¿Vale? ¿Vale? Llegar en medio de una autopista y llevarnos todos los coches que podamos en el cargo y pirarnos como si nada, ¿sabes? Vale, aquí hay un policía huyendo, no sé por qué. Vale, 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 esperaos. Vamos, montad. Estoy listo. Eh, y si montamos un coche de policía... No. Rápido, Vegetta, que hay búsqueda, rápido. Uh, 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 vámonos. Bueno, búsqueda de uno, tampoco queda tanta emoción, Luzu. Despeguemos. Ha empezado a llover, eh. Sí, 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 se ha puesto esto cuanto menos emocionante. Quiero poner la cámara en el avión, a ver si se puede. Uh, lo vemos otro dos. Vale, esto me inspira menos confianza. A ver, ¿a dónde nos dirigimos, compañeros? No sé, yo no hago piloto. Vale, yo elijo entonces. El piloto... El piloto se pone a mirar el GPS en pausa. No, 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 no. Está todo controlado. Vale, Luzu, ¿a dónde nos llevas, compañero? Chan, 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 chan. Luzu, eh, los motores no resisten tanto, eh. A ver. Yo daba otra vuelta, eh. Jajaja. Si, ¿no? Por si acaso. Porque me llamaba el piloto. A ver, por aquí hay que buscar una... Buscadme así a ojo de pájaro. Miradme una autopista que tenga espacio. Una autopista que tenga espacio. Uh, vamos a pasar por entre... Vamos a pasar por entre los ventiladores. Esta, esta. Ahí te la ha puesto. O molinos, según lo llames. Madre mía, este es como... Somos los Quijotes modernos, podríamos decir. Sí, 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 sí. Uy, los íbamos a caber, eh. Quijote del siglo XXI. Claro, cabemos. Uf. Lester, no me llames maldita sea. Eh, eso es una autopista, ¿no? A ver, vamos a ver, Luzu. ¿Esa autopista tiene buena pinta? Sí. Vale, vale. Pero aparca en el que te toca, eh. Claro, que justo ahí... Enfrente hay un puente. Enfrente hay un puente. Enfrente hay un puente. Dios mío, Dios mío, madre. Muy tarde, muy tarde. Vale, después del puente. Dirigimos, redirigimos. Va, después del puente, eh. Vale, 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 vale. Vamos allá. De bajando velocidad, compañ... Uh. Nos hemos pegado. Hay unos cárceles. Hay cárceles. No, no, se puede pasar por debajo. Uh. No. A ver, a ver, no te... Ahí, ahí, aparca, aparca. Aquí, está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Hay que repensarlo, compañeros. Uh. Tu, tu, tu. ¿Luzu, tío? Tu, 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 tu. Venga, Juan. Es que es tonto. Muy bien, muy bien. Es que es tonto. Tres horas... Es que... Es que no es normal. El piloto. Bueno, aquí igual solo entramos. Mira, aquí están los restos de... Este de la derecha, ¿quién es? Oh, era bonito. Luzu, sube. Dime. Y Willy, ¿sabe? La última bomba para nuestro cargo, Bob. Pillemos otro coche por aquí. Que leches. Uy, creo que tenemos que irnos de aquí, chicos. ¿Qué pasa? Vale, vámonos, Vegetta. Vámonos de aquí. Uh, si este es de dos, nada más. Vale, vale, vale. Está saltando un coche. ¿Lo habéis visto? ¿Quién? Uy, guay. ¿Esa señora? Willy, Willy. Se va. Se ha saltado por los aires el coche. Vámonos. Vamos, tengo un coche de cuatro... Chicos. Vegetta, sube. Espérate. Vegetta, rápido. Que viene la poli. Que viene la foto. No, no, no. Es que Willy va a pillar, por tonto. Jajajaja. Pero para, 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 para. Cruzo. Vale, venga, vamos a portarnos bien. Vamos a llevarnos de este coche. Vale, 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 vale. Cruzo, 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 cruzo sin mirar. Cruzo. Cruzo, cruzo, cruzo. Crujeta, crujeta. Willy, Willy, te voy a contar un secretito. ¿Que ha sido? Cruzex. ¡Wooow! Sí, pero si me amenazas. Bueno, me acabo de desmilar. Si de matar Willy te mataba. Venga, güey, tú. Vegetta 2, Willy 1. Uy. Vamos, Willy, un sube. Luzu, ¿tú seguro que quieres manejar este coche? Quiero manejar. Quiero manejar. Quiero manejar. Te va a echar del coche, es que como lo conozco... Manejando y haciendo un... Vamos. Vamos por ahí. ¿Estáis o qué? ¿Estáis o qué? Uy, buah. Uy, buah. me da a mi que no estáis igual tiene que subir con el conductor oye quien es este tío que no está a ver que es es un policía que se ha montado Willy para hola hola Willy que nos vas a reventar le revienta o no tío que hay un policía que nos está siguiendo en un banshee y no es un jugador es un poli que se ha metido ahí tío no sé está en plan psicótico de verdad eh mirale vamos es la policía secreta eh si si es un detective de estos en plan de te has cargado media ciudad de los putos ángeles tío vamos yes la libertad amigo no tiene nombre ni destino entra ahí entra aquí es un buen cobijo a ver en el cortijo os estoy viendo no 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 no